19, Eddie Brambila, Saturnino Cardoso, todos ellos Club Toluca. Están viendo cada vez mejor, por suerte se me está dando el gol, ganamos un partido importante ante un rival complicado que iba peleando a la punta y tenemos que seguir trabajando que estamos por un camino. ¿Digo? No, no, él sabe muy bien, no hay que decir nada, son errores que lo puede tener cualquier arquero, hasta un defensor le puede meter un gol en contra, él sabe que tiene la apoyo de todos nosotros y bueno, tiene que estar tranquilo por eso. Sí, sí, sí. Este, bueno, ahora ya enfocarnos en el partido que viene, la media semana, que es importante y pues bueno, y bueno, ya lo de hoy creo que no hicimos un buen trabajo en el primer tiempo sobre todo y ya es el segundo que hicimos reaccionar, pero no lo hemos hablado. Sí, sabíamos que era un partido muy importante, no dejamos pasar más puntos que ya está la recta final y esperamos a la liguilla, entonces sabíamos que era importante sacar los tres puntos y entonces el equipo se mantuvo por esa liguilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!